¿Estás floja y necesitas energía saludable? Atenta porque vamos a cocinar una crema de coliflor milagrosa. Empieza cortando el verde de tres tebolletas tiernas bien finito. Cuando tengas el verde cortado, vas a coger la parte blanca y la vas a cortar en trozos más bien bastos. Y los pones dentro de la olla. Le echas un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Le pones también una coliflor cortada en trozos y una rodaja de jengibre con piel y bien lavado también adentro. Le pones un toque de sal y lo vas rehogando todo bien. Y cuando veas que las verduras están doraditas, más o menos así, le vas a echar un toquecito de pimienta blanca, agua justo hasta un poquito antes de que cubra la coliflor y como toque final y muy especial, le vas a poner un puñado de anacardos crudos. Remueves bien y pones la tapa. Vas a cocinarlo más o menos unos 5 minutos desde que el pitorno empieza a dar vueltas. Y si no tienes olla express, mejor te comprabas una, pero si no puedes, también lo puedes hacer en una olla normal. Lo único que te va a llevar más o menos unos 20 minutos. Mientras tanto, vas a coger un bote y le pones dos o tres cucharadas de soja, una buena cucharada de miel, lo mezclas bien y le pones otras dos o tres cucharadas de taíne. Vuelves a agitar y te tiene que quedar una salsa así, súper cremosita. ¡Tremendo! Pero vas a querer comer con todo. Saca del pitorno a la olla, que salga todo el vapor, abre la tapa con cuidado y vas a echar todo lo que tiene la olla dentro del vaso batidor para triturarlo. Ponle la tapa y trituras a saco. Y cuando ya lo tengas prácticamente triturado, vas a ponerle cuatro o cinco tomates secos enteros. Se los metes dentro y vuelves a darle caña. Abre la tapa. El olor es increíble. Y te tiene que quedar una crema súper lisa, de color uniforme y con un sabor realmente alucinante. Sírvela en un plato. Dar unos golpecitos para que salga el aire. Y termínala con un toque de la salsa de sésamo por encima. y unos trocitos de debolla tierna. Crema de coliflor milagrosa. Buenísima. Buenísima. Buenísima.